En los últimos años ha surgido un movimiento social por promover lo local. Este se ha fortalecido pues este tipo de negocios impulsa la economía de los juarenses. En este sentido, las franquicias se estarán quedando en segundo plano. Nenoticias consultó a varios ciudadanos para conocer cuáles son sus preferencias de consumo y esto fue lo que nos dijeron. ¿Establecimientos locales? Sí, ¿por qué? ¿Higiene? ¿Higiene? ¿Y qué crees que habría como de ventaja también el consumir local? No sé, ¿privacidad? Ah, pues establecimientos locales. ¿Sí? ¿Por qué? Pues se me hace más barato, más económico y comida casera, rica. Se beneficia hacia la sociedad más que nada el apoyo a los juarenses, que somos de aquí, somos mexicanos, y pues invitar a la gente de otros lados, Estados Unidos, que cuando vengan aquí que tengan la confianza de estar en los establecimientos locales, que coman, que disfruten de la gastronomía que tenemos aquí. Me gustan más las franquicias, no tengo nada en contra de los establecimientos locales, pero regularmente las franquicias están más limpias, es mejor atensionar al cliente, pues es más seguro. Por ejemplo, yo que tengo una niña chiquita, pues regularmente le llevo a restaurantes de franquicia. Hay que apoyar a la comunidad. ¿Por qué cree que es importante apoyarlos? Porque pues es, pues, si todos apoyamos, todos comemos de ahí. Precios accesibles, apoyar a la economía local y mercado de la región, así como obtener productos únicos, son algunos de los motivos por el cual el consumidor prefiere acudir a establecimientos locales. Es aquí de Juárez, aquí he salido, iniciamos operaciones el 2 de enero del 2017, ya son dos años que vamos bien. Iniciamos con productos un poquito diferentes, entre ellos la Donut Burger, que es de las más pedidas. Entonces, al principio mucha curiosidad y hasta la fecha, pues sí hay clientes que todavía vienen a consumirla todavía, junto con eso y los otros productos igual un poco diferentes a lo cotidiano, pero pues igual con marketing y con publicidad, pues se ha logrado que los clientes nos visiten y nos conozcan un poquito más. Yo creo que la calidad, la calidad y el servicio es muy importante, obviamente junto con el precio, pero yo creo que el cliente aprecia más un buen servicio y un buen producto. Antes que el precio, ¿saben? Darle valor al producto, tenemos unos productos un poquito diferentes a lo normal. Entonces yo creo que eso es lo que nos caracteriza en el mercado. Creo que desde hace algunos años ha habido una muy buena respuesta en cuestión de las cafeterías de especialidad. Para empezar, la diferencia que yo podría hacer es de que estoy haciendo mucho énfasis en darle apoyo a las empresas locales. Por ejemplo, el café que yo utilizo para mis bebidas lo compro con una empresa local. Ellos tienen sus distribuidores de grano a nivel nacional y ellos lo venden aquí localmente, lo tuestan y lo venden localmente. Entonces empezando por ahí estaría haciendo una diferencia. Smart Pizza Buffet es un negocio local donde manejamos lo que es, el mismo nombre lo dice, que es Buffet de Pizza. Aquí nuestra marca, lo que se enfoca más que nada es en la receta casera, ¿verdad? O sea, la harina es completamente hecha, fresca diariamente. Son recetas que ya vienen de generaciones. Mira, la respuesta ha sido bastante buena. Bastante buena. Hemos tenido muy buena respuesta del público juarense. Siempre nos hemos manejado con, bueno, nuestra política aquí es siempre la buena comida, el buen servicio. Uno de los beneficios de Smart Pizza, aparte de que es local, el buffet siempre está garantizado que la comida está calientita, las pizzas frescas, el espagueti, todo lo que tenemos está siempre fresco a la hora que llegues. Y en comparación con las franquicias, pues el precio que manejamos, ¿verdad? El precio que manejamos es casi a la mitad de las franquicias de la competencia. Es importante ver más allá a quién estás consumiendo y qué es lo que te usas con tu compra, ¿no? Si comes a una franquicia, pues le estás dando regalillas a franquicias americanas. Estás generando empleos, tal vez locales, pero los insumos no son locales, ¿no? Son congelados de otras partes, la calidad es sumamente diferente. Es una invitación abierta a todas las personas de Juárez que nos quieran conocer. Si no han venido, pues les invitamos a conocer los productos más diferentes que manejamos. Sí, claro que sí, pues los invito a todos a que hagan un recorrido por la ciudad y vean qué empresas locales están abriendo nuevas y los apoyen porque es preferible, ¿no? Mantener una economía local que estar, de cierta forma, apoyando a empresas externas de fuera del país o empresas más grandes, ¿no? Para mantener algo así como que más pequeño. Hay muchas opciones diferentes de cafeterías, restaurantes, en general la gastronomía está creciendo mucho en Juárez. Entonces, sí les hago una invitación para que consuman local y vean qué opciones hay porque realmente hay cosas muy buenas. Esa sería una de las fortalezas del precio. Pues al apoyar el comercio local, pues claro que la economía local crece, ¿verdad? Y pues tú como empresa local vas creciendo y pues vas generando más empleos a nivel local. Pues los invitamos a todos, ¿verdad? A que vengan y nos visiten para que degusten de lo que estamos hablando, ¿verdad? De productos hechos aquí, de frescos, prueben todo lo que ofrecemos. Esperamos que después de escuchar esto te animes a comprar más productos locales. Un buen lugar para empezar son los establecimientos familiares pequeños. Con imágenes de Laura Rivera para NET Información Total Multimedia, informó Estefany Torres.